Se ha supuesto cambios importantes en las estructuras y cambios en las maneras de hacer. Una anécdota que nos contaba, que empezó siendo fiel de fechos, la chiquita que sabía de administración y ahora es presidenta de una junta administrativa, es que cuando ella era fiel de fechos y fue por primera vez o las primeras veces a consejo, había insultos en la sala. La manera de comunicarse era con gritos y con insultos. Entonces, ella en el acta tomó muy educadamente y muy al pie de la letra lo que allí se decía. Claro, a la siguiente asamblea vecinal hay que leer el acta del orden del día anterior. Y entonces, claro, cuando escuchaban las palabras que habían pronunciado, pues decían oye, pero esto no lo anotes. Y ella decía, yo tengo que dar fe de lo que aquí se habla. Entonces, esa fue una estrategia muy sutil, pero muy contundente y muy potente para intentar que en ese consejo hubiera respeto. Algo tan básico y tan esencial como el respeto a las opiniones o a las valoraciones de las personas. Y también la llegada de las mujeres ha supuesto que entren nuevos temas en agenda. Si tradicionalmente quienes iban a consejo eran las personas agricultoras, hombres principalmente, con la llegada de mujeres que han ido a vivir a esos pueblos, que tienen criaturas, que quieren que vivan ahí de una manera más rica y amable, pues se empezaron a incorporar en la agenda de los consejos temas de carácter social de distinto tipo, desde culturales, educativos, tema de la euskera, tema de fiestas para todas las edades, no solo las fiestas de toda la vida, sino, bueno, vamos a adaptarlas también a la gente más joven. Y, bueno, pues al final la llegada de las mujeres ha supuesto abrir las ventanas y las puertas de lugares que estaban bastante cerrados a miradas, a olores, a la diversidad.